El regreso a la escuela se convierte cada año en un dolor de cabeza para los padres, pues cuando éste se acerca se sienten perdidos en un laberinto de quehaceres. Mucho dinero se gasta entre la compra de materiales, ropas, zapatos, entre otros significativos utensilios. Pero usted no pierda la calma que hoy les vamos a proporcionar unos tips para ahorrar dinero en esta etapa. Primero, haga una lista de todo lo que necesita y chequee que tiene en casa del curso anterior. Quizás le pueda servir para el nuevo curso escolar. Nada dice que usted tiene que comprar útiles escolares en una supertienda. Lo puedes hacer en tiendas de segunda mano e incluso las ventas de garaje CEL pueden ser una gran fuente de suministros baratos de la escuela, así como mochilas, zapatos y ropa para sus hijos. Utilice también las herramientas de compras, comprar precios en línea antes de comprar cualquier cosa en la tienda, aplicaciones que quizás te puedan ayudar a ahorrar y verá automáticamente los precios en línea disponible. Y no te olvides de visitar los sitios web de los mejores minoristas. Muchos de estos ofrecen en línea solo ofertas. Por último, busca cupones y vales de descuentos antes de comprar cualquier cosa en la tienda. Usted puede encontrar cupones en su periódico o a través de aplicaciones y fuentes de línea. Así que no pierda tiempo y comience hoy, porque para luego es tarde. ¡Gracias!